Me ha pillado, me ha pillado que toca pulner, vamos a ver, el break it dance, dos, el cruzadito, tres, Michael Jackson, cuatro, el robo, bueno, bueno, si ya lo habéis memorizado, estos son los pasos de baile, ahora solo tenéis que estar atentos a las claves para ser un perfecto chiquilicuado.